¿Cuál es el fija? No, 6.1 Ya, no está tan bajo ni poco, ¿no? Entonces, sirve Sirve, entonces, utilizamos además porque es más abundante Y ese sistema es esto, ¿no? Hidrogeniones más HCO3 Va a salir H2CO3 Y va a salir CO2 Vamos a poner A1 más CO2 H1O más CO2 ¿Correcto? Y cuando digo CO2 más agua, ácido carbónico Y vamos a aplicar rápido los líneas Se disosa Acá está la alianza teagónica Y tenemos el sistema de hidrogeniones Si a mí me faltan hidrogeniones ¿Qué tengo que generar? La reacción la voy a hacer de este lado Para soltar hidrogeniones al medio Si es que me faltan hidrogeniones Si me sobran hidrogeniones ¿Qué voy a hacer? La reacción hacia el otro lado O sea, voy a generar Ligar mis hidrogeniones Que me falta para un ciclo 2 Y si me sobra Y me falta hidrogeniones Entonces tengo que agarrar el CO2 Y llevarlo a los hidrogeniones Significa que ya no tengo que perder el CO2 Y el CO2 se pierde En el común Y lo podemos expresar En la acusión arterial de CO2 Y acá tenemos El bicagonal ¿Qué se expresa? En goma de piñón Más o menos ¿Qué es eso? Es un rinomo Renal Entonces yo voy a tener un evento pulmonar o respiratorio Y un evento renal Entonces el evento respiratorio Se traduce en la acusión arterial de CO2 Y el evento renal O metabónico Le cantamos el nombre de metabónico Se produce Con el bicagonal Y tengo dos marcadores que lo tienen La fracción arterial de CO2 Y el bicagonal Que me van a expresar Uno u otro componente Componente metabólico O componente de CO2 Entonces Imagínense que si a mí me falta hidrogeniones Entonces ¿Qué debo hacer para que el CO2 se vaya para allá? Debo hacer que el CO2 salga ¿Y cómo logro que el CO2 no salga? Bajando mi frecuencia respiratoria Y haciendo que se leve el CO2 Y eso significa hipoventilación Entonces cuando yo hipoventilo Voy a generar hidrogeniones Y si yo hipoventilo de la nada Porque tengo un traumatismo césped oculariano Porque tengo una depresión del centro respiratorio Y trae la frecuencia respiratoria El CO2 se empieza a incrementar ¿Y qué me va a producir? Hacido césped Pero como es lo que dije Pumona, acertar Hacido césped oculario Porque me va a empezar a incrementar Los hidrogeniones y el pH En cambio cuando tengo también exceso de hidrogeniones Yo tengo que montar estos hidrogeniones ¿Y qué voy a hacer? Voy a incrementar la frecuencia respiratoria Para montar más veces CO2 Y empiezo a hacer Con la intención De expulsar el exceso de hidrogeniones Mediante el CO2 Entonces Este equilibrio De hidrogeniones Que se expresa en el pH Tiene Está en base A dos componentes A un componente del CO2 Que es un componente Respiratorio Y a un componente del carbonato Que es el componente metabólico Es así El CO2 se expresa en un valor Normal de 40 milímetros de mercurio Y el micrófono se expresa en un valor normal De 24 milímetros equivalentes por litro Y el pH Estamos hablando que es 7.4 La concentración de hidrogeniones En esas circunstancias Tanto en equilibrio CO2 Y el carbón Y el doble Viene cualquier evento O cualquier circunstancia Que le dé el CO2 Al elevar el CO2 Y lo llevo A una presión De 80 milímetros de mercurio Porque la persona De repente dejó de respirar Por cualquier circunstancia ¿Qué va a pasar con el pH? Se altera Rompo el equilibrio Y entonces tenemos lo siguiente Presión arterial de CO2 Y micrófono La diferencia es que esta presión de CO2 Es milímetros de mercurio Y este micrófono es milíquivalentes Los milímetros Por consiguiente No son unidades comparadas Yo no puedo decir Duplico el CO2 Al igual que es duplicado y laboral No Como son milímetros Pero funcionar Y fisiológicamente ¿Qué va a ocurrir? Si este CO2 Se eleva Como nuestro ejemplo Este CO2 Se eleva Entonces Estos filogeniones Se van a elevar Y cuando es un evento respiratorio Se va a producir una Alcidosis respiratoria Es el evento primario Inmediatamente El organismo ¿Qué va a hacer? Yo tengo que bajar Estos filogeniones ¿Y qué voy a hacer con ello? Tengo que elevar Este bicarbonato Elevar el bicarbonato Y lo elevo de tal manera Que sea capaz De reducir Nuevamente Estos filogeniones Y que se tienen En valores De rango Normales Y eso va a ser El mecanismo Compensatorio En la primera Inflación del CO2 Estábamos hablando De trastorno primario Pero a este trastorno primario Viene un mecanismo Compensatorio Con la intención Que estos filogeniones Estos filogenes Si este trastorno Actúa En defecto O actúa En exceso Va a haber un trastorno Asociado ¿De acuerdo? Porque de repente Yo debería actuar En elevar En relación A la elevación Del CO2 Por eso yo decía Si yo duplico Yo no puedo decir Que duplico En mi carrera Porque eso ni a eso Pero si tienen Que seguir La elevación Cuando me ativa Manta Hablando Pero si esa elevación Es en demasía O es en defecto Esto es un trastorno Mismo O no poner La verdad Mismo O poner Trastorno Asociado Trastorno Asociado Uno En relación A exceso Y otro En relación A defecto Y esto sería Compensatorio Si actúa El mecanismo Compensatorio Adecuadamente Tendremos Solamente Un trastorno Primario Y probablemente El pH Este medio De un rato Terapéutico Digo Probablemente Pero Si el trastorno Primario Actúa Y este mecanismo No actúa Adecuadamente Ya sea Por demasiado O sea En exceso O defecto A este trastorno Primario Se le asocia Un trastorno Se le asocia Otro Y a eso Trastornos Mixtos ¿Está claro ¿Sí? Entonces En el ejemplo Voy a poner acá Las definiciones Primarias Si yo tengo Un pH Alto O bajo Si es alto Alcadosis Si es bajo Acidosis Que puede ser Respiratorio O metabólico Que puede ser Respiratorio O metabólico Si tengo Alcalosis Respiratoria Será porque Mi CO2 Está bajo Si tengo Alcalosis Metabólica Será porque Tengo Un metabólico Alco Si es Acidosis Respiratoria Será porque Tengo CO2 Alco Y si es Acidosis Metabólico Será porque Tengo Un metabólico Alco CO2 Mayor de 40 Mica Menor de 24 CO2 Mayor de 40 Mica Menor de 24 Y acá Es menor De 24 ¿De acuerdo? ¿Cómo son los valores? Entonces Si yo incremento El CO2 Entonces Hago una Acidosis Respiratoria Entonces Hago Talla Una Acidosis Respiratoria Si Actúa Mecanismo Compensatorio Está En una Acidosis Respiratoria Una Pero Si hay Acidosis Respiratoria Existe Un exceso De Bicarbonato ¿Qué cosa Es exceso De Bicarbonato? Alcalosis Metabólica Entonces Tendría acá Frente Una Alcalosis Metabólica Asociada Pero Si el Efecto De Bicarbonato ¿Qué Puedo Es Acidosis Metabólica Entonces Estaría acá Asociada A una Acidosis Metabólica Asociada Acidosis Respiratoria Más Alcalosis Metabólica O Acidosis Respiratoria Más Acidosis Metabólica Si Estamos En este Contexto Se va A llamar Acidosis Dicta En otro Contexto Se va A llamar Acidosis Respiratoria Más Alcalosis Metabólica ¿Entendido? ¿Entendido? Ahora bien Eso es Entenderlo Cualitativamente Ahora vamos Entenderlo Cuantitativamente Porque somos Los anales Que tienen Sus Cascar Tidiales Y eso Lo que van a Seguir Por nuestra Paz Mi paciente Subió de 40 80 Como Trastorno Primario Se da El equilibrio Esto Se va A convertir Inmediatamente Teóricamente En un Acidosis Respiratoria Trastorno Primario Inmediatamente El equilibrio Tiene que Subir Pero yo No sé A cuándo Tiene que Subir Para que Responda Y maneje Este pH En un valor Normal Yo no sé Entonces Tengo que Aliviar Que cifra Es esta Porque Si yo Tengo La cifra Exacta Será Una Acidosis Preteratoria Pura Pero si yo Tengo Exceso De Metaparton O en todo Caso Tengo De Defectos Metaparton Se asociará Si es Defectos Metaparton Acidosis Metaparton Y si es Exceso De Metaparton Alcalosis Metaparton Y si Está En una Cifra Acorde A estos 80 Metaparton Será Solamente Trastorno Primario Entonces Solamente Habrá un Trastorno Primario Respiratorio Entonces Mi figura Es que yo Tengo Tres opciones Mi Acidosis Metaparton Metaparton Y Acidosis Metaparton Y Metaparton Y Acidosis Metaparton Y Acidosis Intexa Entonces La clave Es Acá Investigar Y Averiguar Cuánto De Metaparton Le Corresponde A Ese De 80 Está Claro Porque Si Yo Encuentro Esa Cifra Respondí Y Encontré La Respuesta Al Enigma Para eso Existe Una Tabla Que Se Aplica De La Siguiente Manera Para Los Trastornos Respiratorios Primarios Como Es En 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 Presión Arterial De CO2 Y El Picarbonato Esperado Y Dice Lo Siguiente Si Mi Paciente Es Agudo O Sea El Evento Es Menos De 72 H De Colución Por Cada Incremento De 10 Milibros De Mercurio Por Cada Incremento De 10 Milibros De Mercurio De CO2 Debe Incrementar Porque Recuerden que Los dos Quieren In 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 y por cada aumento de 10 debe aumentar 3 a 4 y por cada disminución de 10 debe disminuir 5 a 6. Con esa tabla yo en este momento ya puedo decir cuánto es el impacto esperado en ese paciente. ¿De acuerdo? Voy a poner un ejemplo y vamos a explicarlo. Paciente que tiene los gases arteriales, un pH de 70, 20, con una presión arterial de CO2. Voy a poner el ejemplo de 80. El bicarbonato se encuentra en 30. ¿Qué es el bicarbonato? Con 60. ¿Ya tiene la respuesta? Paciente agudo. Paciente agudo. Paciente agudo. ¿Qué es el bicarbonato tiene sus gases arteriales? pH de 120, CO2, 80, picarbonato de 30. ¿Qué disturbio es? Acidosis Acidosis metabólica Empecemos a razonar En primer lugar ¿Qué disturbio es? ¿Es una acidosis o es una calosis?